Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con ASP.NET MBC5 con C Sharp nivel avanzado, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net. Muy bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos comenzado a sacar acá lo que era la parte de nuestro listado de clientes y lo habíamos visto utilizando el plugin de Rotativa. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora a continuación es crearnos lo que va a ser el formulario, ok, para ello vamos a tener que crearnos aquí un Action Result Public, el formulario donde vamos a ver el reporte de ventas por pedidos, ok. Vamos a llamarlo así, Public Action Result, formulario, vamos a colocarle formulario, ventas XP, así, ventas por pedido. Muy bien, aquí vamos a retornar un View. Guardamos, vamos a pasar a crear entonces la vista, añadiendo la vista, se debería llamar así, formulario BXP, voy a utilizar list, esto lo dejo igual, como hice en mi primera vista, y en el Model Class voy a escoger a encabezado pedido, si, no encabezado pedido map, sino encabezado pedido, le doy añadir, ok, aquí tengo un error donde me dice que Models Cliente ya ha sido añadido, ah, ok, 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 este error es común, vamos a hacer algo aquí, ve si ven la otra, vamos a ver, 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 este es el DiviContext, que más tenemos por acá con DiviSet, acá y precisamente ese encabezado pedido, pero cuando hagas esta modificación Cibernauta, lo recomendable es regresar aquí a debug y build ok listo allí vamos a darle aquí entonces a formulario, añadimos la vista ahora si debería funcionar encabezado pedido le damos a añadir un problemita que hay con lo que corresponde a el entity framework 6 ok y visual studio 2013 y vamos a colocarle aquí al título formulario ventas por pedido vamos a quitarle esta X que es referencia ventas por pedido y este H2 sería formulario ventas por pedido nota que le quite todo lo demás ok porque porque vamos a realizar la salida maquetando con bootstrap entonces div class panel panel default panel y aquí panel default esta va a ser la principal luego me voy a colocar un div class panel heading panel panel heading aquí para colocar el título este título que tengo aquí con H2 aquí lo tengo luego antes de crearme el formulario como tal voy a crearme un div class pero panel body panel body aquí que englobe mi formulario vamos aquí con el formulario el método exposed aquí el action recuerda que aquí el action sería slash mi controlador que en este caso mi controlador sería reportes ok aquí reportes acá déjame devolverme aquí reportes reportes esto no existe todavía ok y acá reporte de ventas por pedido esto si lo vamos a hacer pero ya eso sería un action result ok vamos a colocarle un id formulario ventas y una class que sería form horizontal ahí tengo mi formulario ahí ahí ahora tengo que maquetar cada campo mira bien cada label con su textbox dentro de un div vamos a ver div class form group form group aquí va el primer label coloco label form aquí le voy a colocar fecha inicio mira ve class sm o col sm 2 y aquí sería y aquí sería control label control label aquí tengo las primeras dos columnas ok las otras 12 la voy a colocar en el texto en el textbox cierro aquí fecha inicio y termine mi label ahora voy con el input pero ve lo que va a pasar aquí con el input div class col sm 10 los 10 restantes ahora sí voy a colocar mi textbox aquí input input type date class aquí sería form control aquí form control id vamos a colocarle fecha inicio el name también va a ser fecha inicio y required listo ahora me voy a hacer uno igualito a este pero para la fecha final ok y luego hacemos uno más recortadito para el botón y con eso terminamos fecha final copio acá fecha final fecha final y aquí fecha final si guardamos nos faltaría el botoncito otro div class form group pero sin el label y aquí en este div class col sm 10 antes le voy a colocar así mira a ver col sm 2 o sm offset 2 esto que está aquí aquí abajo va un button ok button el type será submit y aquí la class será btn btn default allí cierro acá y le digo generar report simplemente generar report y guardé entonces aquí tenemos nuestro formulario, esta es nuestra vista esto lo podemos eliminar, disculpa th2 porque en realidad todo comienza aquí en el div class panel, panel default y vamos a ver la salida un video un poquito largo si ven auto pero es porque ya sabe el errorcito inicial que da con el tipo de datos es un bug que tiene el visual studio 2013 quizás con otros updates no te den si estás utilizando 2015 es probable que ni te den pero recuerda que la versión que vengo utilizando es la versión más sencilla es la versión web simplemente, ni siquiera es el visual studio completo y ahí tenemos nuestro formulario, esto era lo que queríamos ver formulario de ventas o formulario ventas por pedido y tenemos fecha de inicio, fecha final y generar report todo esto lo hemos hecho con una salida tipo bootstrap entonces bueno cibernauta continuaremos con nuestro curso de ASP.NET MBC5 en la recta final de ver lo que es nuestro formulario ahora si con la parte correspondiente a lo que son los subtotales lo que es el paso de parámetros e incluso el agrupamiento ok entonces todo eso lo vamos a ver en los próximos videos luego veremos como cierre como subir imágenes en un proyecto práctico también de ASP.NET MBC5 para concluir nuestro curso nivel avanzado recuerda que estamos realizando el curso de MBC5 práctico que vamos a retomar y a la vez vamos a comenzar en este semestre el curso de e-commerce con ASP.NET MBC5 un proyecto complejo pero bastante práctico aquí si va todos los conocimientos que ha obtenido en estos tres cursos te mando un abrazo y nos vemos en el video número 42 de esta serie hasta entonces de esta serie del 13 de la historia para que en la historia estén los nos vemos en el video y nos vemos en el video Gracias.